Este programa es presentado por El director ejecutivo del Gabinete de Transporte, Hugo Veras Aclaró que el gobierno no cedió a la presión de sindicalistas Al reunirse con el presidente de la Federación Nacional del Transporte La nueva opción de Fenatrano, Juan Ubiérez Luego de que varios autobuses del nuevo corredor de la Charles de Gaulle Fueran apedreados en reclamo por la supuesta exclusión de choferes de la ruta Nosotros no le cogemos presión absolutamente a nadie Ni así se moviliza nada ni se logra nada Así lo afirmó el funcionario al rechazar que la reunión se llevara a cabo Como consecuencia del referido incidente Durante una entrevista en el gobierno de la tarde Explicó que tenía un mes trabajando el tema con Ubiérez Por lo que aprovecharon para enfrentar la desinformación Respecto a la operación de la ruta Y en ese sentido dijo que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intrant está haciendo un levantamiento de todos los choferes Que decían que se habían quedado fuera del proyecto Para revaluar y hacer las correcciones del lugar En caso de que sea lo pertinente Nosotros no cedimos a nada El tema de esa lamentable violación Acto vandálico que se dio ahí Eso nosotros ni lo aceptamos Ni nos trazamos Ni mucho menos Ahí está la Policía Nacional Dijo Veras En relación a la declaración de Juan Ubiérez De que los nuevos corredores son una estafa Sostuvo que nadie puede engañar al Estado Porque no está comprando nada Ni está haciendo algún tipo de transacción Pues los autobuses son comprados por las empresas que operan la ruta Indicó que el Estado lo único que hace es un acompañamiento Y una asesoría en la transformación del sistema de transporte A través del Gabinete de Transporte y el Intrant Que es el que se ocupa de hacer el levantamiento técnico del corredor Para determinar la cantidad y el tipo de autobús Cuyo informe se le entrega al operador de la ruta A través del fideicomiso se hace un financiamiento bancario privado Con la garantía de esos autobuses La garantía de pago es el sistema electrónico Que ya está funcionando en el metro Y en los tres corredores que se están utilizando En la que pagas con una tarjeta electrónica Ese pago va al fideicomiso Y este se encarga de hacer el pago bancario Así lo argumentó Hugo Veras Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo Puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario Y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares Sin más nada que agregar Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!